Un nuevo femicidio se sumó en estos días a esta triste y larga estadística que tiene la provincia de Córdoba y que no escapa a la realidad que ocurre en el resto del país. Con marchas, movilizaciones y con políticas que aún no alcanzan para combatir este flagelo, la invitada de hoy es la legisladora Laura Vilches. Esto es Sonda Record, episodio 13. La legisladora Laura Vilches, gracias por venir. Gracias a vos, la invitación. ¿Por qué parece que nada alcanza, que nada es suficiente para combatir, para que no haya más femicidios en Córdoba? ¿Nos sorprendimos o lamentablemente tenemos una víctima más en estos días? Bueno, creo que hay una cuestión central, por lo menos desde nuestro punto de vista, desde el Partido de los Trabajadores Socialistas, Pani Rosas y el Frente Izquierda, que es que, y además lo vienen denunciando otras organizaciones, que el problema de la violencia machista, de la violencia de género, es un problema estructural, es mucho más profundo y de alguna manera el femicidio es lo que llamamos el último eslabón de esa cadena de violencias que se ejerce cotidianamente hacia las mujeres y hacia otros sectores, como el colectivo de gays, lesbianas, trans, que de hecho también en nuestra provincia tenemos que contar una víctima como es Laura Moyano hace poco más de un año. Entonces, la semana pasada hubo una golpiza a un joven trans, también gay, perdón, compañero nuestro. Entonces, es una violencia que tiene un último eslabón, que es la muerte, que de alguna manera implica la decisión de una persona, en la mayoría de los casos varones, parejas o exparejas, que es la gran mayoría de casos, o que tiene algún tipo de vínculo con la mujer, que decide acabar con esa vida y que decide que él tiene potestad y poder sobre esa vida. Entonces, en la medida en que el conjunto de políticas y de normas o de respuestas que se ven sean parciales, difícilmente podamos frenar los femicidios. Hay un caso, de hecho, aquí en Córdoba, en este momento no recuerdo el nombre, de hace dos años, de una joven de Alta Córdoba que denuncia a su pareja, esa pareja va a presa y cuando sale, la asesina. Entonces, digo, no ha demostrado que fracasa también y sobre todo porque... ¿Y cómo se ataca eso? ¿Cómo se combate eso? Porque habrá una persona con condena que cumple su condena en la cárcel, que queda en libertad y cuando sale lo primero que hace es matar a su mujer, ¿cómo contrarrestas eso? Y porque en general, primero que lo que no se hace es pensar que lo que hay que hacer es fortalecer a la mujer y a su confianza y su autoconfianza para no tener siquiera que llegar a esa situación con el varón y no permitir ninguna de las formas de la violencia. Entonces, probablemente los hombres cambiarían, no construirían tampoco relaciones machistas donde consideren que las mujeres son su objeto, son su propiedad y probablemente no tendríamos que discutir este tipo de cosas. Se habla y está la posibilidad de que el gobierno provincial y el Estado provincial complemente o adhiera a una ley nacional o modifica algunas cosas en cuanto a violencia de género. ¿Alcanza o no alcanza? Es poco. Puntualmente se habla la posibilidad... A ver, ayúdame. La posibilidad de que el uso de los bienes sea de parte de la víctima y no del victimario. Es decir, la vivienda, por ejemplo. Sí, la asistencia gratuita que es una de las demandas que nosotros venimos planteando y que fue una de las consignas, por ejemplo, de la última movilización del Ni Una Menos. Se plantea así que la mujer sea quien tenga la posibilidad del uso de los bienes comunes de la pareja cuando se da esta denuncia y esta situación de violencia. Y salir del seno familiar. Si hay una empresa que no toma a una mujer por su sola condición de ser mujer, la posibilidad de que la mujer vaya y denuncie a la empresa al firma. Sí. Bueno, son algunas medidas que en términos formales uno considera que son correctas y que la justicia, por ejemplo, por hablar porque son reformas que se van a dar en el plano de la justicia, debe conceder esos derechos. Ahora, para ponerte otra comparación, los trabajadores también tienen derecho, por ejemplo, a no ser despedidos por su ideología o por sus opiniones políticas. Y sin embargo, en las fábricas es una realidad que sucede que las patronales despiden por razones políticas y los trabajadores tienen que penar y hacer un curso judicial de denuncias y demás para ganarle, por ejemplo, a las automotrices, a las multinacionales que despiden discriminatoriamente. Entonces, en clave de forma y de derecho formal legal es correcto. Ahora, sabemos que mientras no haya, así como mientras no hay trabajadores que se organizan y que pelean para tratar de torcer el brazo una patronal que hace uso de esa discriminación para deshacerse de otros trabajadores que se organizan y que difieren, por ejemplo, de las conducciones sindicales, mientras no haya mujeres que no individualmente, sino grupalmente se organicen para cumplir ese derecho, yo tengo dudas de que las patronales que sacan una tajada de ganancia con la discriminación de las mujeres se apeguen a la norma. En cuántas fábricas, podría nombrarte muchísimas, las mujeres que quedan embarazadas son hechas de las fábricas. Te vuelvo a traer el tema femicidios. ¿Cuál es la estadística de este año comparada con años anteriores? Bueno, en Córdoba, lamentablemente, estamos hablando del 14 femicidio en lo que va del año, en 2016. Eso ya supera la cifra del año pasado, que fueron en 2015 12 femicidios. Está más cerca de una de las cifras más altas, que fue la de 2014, que fueron 17. Donde se empezó a originar y gestar el dinero menos. Y de alguna manera lo que expresa es que estas políticas parciales y estas respuestas parciales no frenan esta violencia que es estructural y que tiene al femicidio como el último eslabón de la cadena. Entonces, nosotros lo que sostenemos es que hay que seguir sosteniendo medidas urgentes que además tienen que ser reales, Gabriel, porque si vos le preguntas a algún miembro del gobierno, algún funcionario del gobierno, te va a decir que la provincia otorga subsidios a las mujeres en situación de violencia. Esos subsidios son de 3.000 pesos. ¿Qué mujer puede salir de la situación de violencia con 3.000 pesos? Entonces, refugios, para alrededor de 40.000 denuncias que se hacen mensualmente en nuestra provincia, hay dos refugios en toda la provincia y uno de ellos solo tiene 6 camas. Digamos, evidentemente no quieren darle una respuesta real al problema de la violencia. Vamos, en cierre, 3 fotos, las das vuelta, las mostrás de cámara y me decís lo primero que se te venga a la cabeza. Bueno. La que quieras. Lo primero, ¿qué tenemos? Ay, mi compañero Nicolás del Caño. Nicolás del Caño. Bueno, un cordobés que, bueno, que ha tenido una enorme performance electoral junto con nuestra organización y con el Frente Izquierda del año pasado y que justamente hoy, en este momento, estaba acompañando a los trabajadores de Hachal. Con lo que pasó en San Juan. Exactamente, con lo que pasó en San Juan del nuevo derrame. Sí. Te pregunto algo que fue parte de la campaña de Nicolás del año pasado, que ustedes lógicamente lo trasladaron acá a Córdoba, que decía resultado opuesto, pero no es resultado opuesto, a 8 meses de diciembre. ¿Era lo mismo Scioli o Macri? Mira, nosotros creemos que lo que está haciendo Macri es, en primer lugar, tratar de responder a la política que tuvo y que se manifestó cuando armó su gabinete de cara a la campaña y fue armando el gabinete, que es un gobierno que gobierna para los empresarios. Scioli, cuando hizo su reaparición pública después de las elecciones, después de la derrota electoral, cuando le preguntaban en un programa televisivo qué opinaba de las políticas de Macri, decía que no hubiese hecho, por ejemplo, el tarifazo como lo está haciendo Macri, pero cuando le preguntaron por qué los economistas que él puso como parte de su futuro gabinete para la campaña electoral, claro, evaluaban positivamente las políticas de Macri, se quedaba sin palabras y no podía responder y cuando le preguntaban qué medidas concretas hubiese tomado, no podía dar una sola respuesta concreta de cuál hubiese sido su política de gobierno. ¿Ustedes sostienen hoy que el voto en blanco en noviembre fue lo mejor en el balotaje? Sí, claramente. Creemos que se demuestra el carácter que tenía no solo la política del macrismo, que es lo que sosteníamos y anunciamos como un gobierno que gobierna para los empresarios, sino que también se demuestra en el caso del Frente para la Victoria. Si uno mira Santa Cruz, mira Tierra del Fuego, donde están los gobiernos kirchneristas o aliados de esos gobiernos kirchneristas, es claro, la política que desplegaron, de hecho ahora la propia Rosana Bertone, identificada con el Frente para la Victoria, viene de exonerar a los trabajadores docentes, es decir, de quitarles sus derechos gremiales y sindicales a sus trabajadores docentes para echarlos de sus trabajos porque se opusieron a toda una batería de leyes, de ajuste, donde se modificaba la edad jubilatoria, donde se atacaba las condiciones salariales, bueno, ni hablar de tarifazos y demás, y es la misma política que está teniendo el macrismo, entonces no hay diferencia. Y por otro lado también vemos como en la Cámara de Diputados y en Senadores, esencialmente en Senadores, el Frente para la Victoria acompañó todas y cada una de las políticas del macrismo que benefician a los grandes empresarios. Siguiente foto, la que quieras. No, por orden. ¿Qué tenemos allí? Eduardo Salas. El PO, miembro de este interbloque del Frente de Izquierda en la legislatura. Bien, con los compañeros venimos desarrollando una política en común que está del lado donde el Frente de Izquierda se comprometió a estar, que es... ¿Tienen más cosas en común que a principios de año? Las defensas de los derechos de los trabajadores, las mujeres. Perdón la pregunta. Sí, ¿tienen más cosas en común que a principios de año? ¿Tienen menos diferencias que a principios de año, pero así ni salas vos? No, las diferencias siguen siendo las mismas en cuanto somos organizaciones políticas distintas. Sí. Por algo nosotros sostenemos y sostuvimos que el Frente de Izquierda tiene que desplegar y mantener esas identidades políticas y, en ese sentido, la discusión que hubo sobre los bloques. Las diferencias que tenemos tienen que ver con esto que te decía, por ejemplo, ayer hemos realizado una charla sobre la cuestión de la mujer y tenemos diferencias en cómo se encara o se discute el problema de, por ejemplo, la trata y la relación con el capitalismo. Hubo un debate en redes sociales con relación al posicionamiento del Partido Obrero, por darte un ejemplo. Última foto. Última foto. Mostramos cámara. Ministra de Trabajo, Patricia Bullrich. Bullrich. Ministra de Trabajo, Ministra de Trabajo fue con la alianza, Ministra de Seguridad. Bullrich, bueno, ahora viene siendo parte de las portadas de los diarios por el escándalo de estos barriles de efedrina, de pseudofedrina que se encontraron. Esto es una interna, por lo que parece, parte de la interna de los servicios de inteligencia, parte de las disputas dentro del propio gabinete macrista con otros funcionarios. Bueno, es la que le hace el... ¿Los provoca a ustedes? ¿Intentó provocarlos a ustedes con el protocolo y lo que pasó hace un par de meses? Bueno, mira, nosotros creemos que más que una provocación hacia la izquierda, es una provocación a cualquier trabajador, cualquier joven y cualquier sector de la población que quiera manifestarse frente justamente a los ataques que viene llevando adelante el gobierno nacional y los gobiernos provinciales. Nosotros hicimos una gran demostración de fuerzas cuando quiso tratar de implementar este protocolo. El protocolo lo están tanteando y probando. Bueno, se viene de dos represiones, una en Puente Puyredón y en Panamericana. Entonces, nosotros entendemos que sí, desde ya que hay una provocación de su gobierno y de ella en particular como ministra, para cualquiera que quiera defender el derecho a manifestarse para defender otros derechos. Esos derechos sean derecho al trabajo, a evitar despidos, a movilizarse contra los femicidios, a movilizarse por el derecho al acceso a la educación o a la salud. Entonces, según el protocolo de Bullrich, las movilizaciones del Ni Una Menos que hubo en todo el país tendrían que haberle perdido permiso a la ministra para poder llevarse adelante. Vigilador de Vilche, gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Vigilador de Vilche, gracias a ustedes.